El pasado miércoles 1 de junio se conmemoró el Día Universal del Niño. Sin embargo, hoy queremos presentarles a dos pequeños que, al igual que muchos otros que habitan en la región norte del país, se destacan por sus habilidades en distintas áreas, convirtiéndose en una inspiración para sus semejantes e incluso para los adultos. María del Cisne es la primera en ser parte de esta historia y al conocerla me llamaron la atención sus enormes y juguetones ojos verdes que inspiran ternura, pero que también emanan inquietud y reflejan lo vivaz de su forma de ser. Ella tiene nueve años y reconoce que le encanta estudiar. Su materia favorita, la matemática. Puestos estoy entre el promedio 9,90. ¿Cómo te hace sentir eso? Alegre. La materia que más me gusta es la matemática. Posee además un desarrollado razonamiento espacial, por lo que una de sus habilidades es el armar el cubo Rubik. Lo hace en un minuto 40 segundos. Le gusta el baile y el deporte, pero nos confesó que lo que le apasiona es cantar. Y lo hace desde que tenía 5 años de edad. A mí lo que me gusta más hacer es cantar. ¿Por qué te gusta cantar? ¿Qué encontraste en el canto que te gusta hacer? Que me experiencia y me da algunas ideas. ¿Qué opinaste del canto? A mí a veces me dice que nunca tengo que rendirme y seguir avanzando. La primera vez en el Día de la Madre canté en la Universidad Técnica del Norte y en casas de mis tíos. Ella reconoce que estas destrezas le ayudan a ser mejor persona y una sobresaliente estudiante. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Sin duda es una chiquitina que a su corta edad tiene muchas aficiones que le traerán cosas muy buenas en su futuro. Ahora es el turno de Álvaro Villalba, a quien conocimos en la piscina de la Universidad Técnica del Norte, pues él pertenece al club de natación de la institución, tiene 11 años y se ha convertido en un excelente deportista en esta disciplina. Su fascinación por el agua nació con él, sin embargo empezó su preparación formal dentro de la cazón universitaria hace ya cuatro años. El entrenamiento es fuerte, dijo, lo hace durante dos horas diarias, de lunes a sábado. Desde los siete años llevo cuatro años entrenando en el club de la Universidad Técnica del Norte. Para mí ganar el primer lugar es algo que no se lo puede comparar con nada, porque sé que ese primer lugar me lo gané con mi sacrificio, con el apoyo de mis padres y con la ayuda de mi entrenador. Ha participado en varias competencias, representando a su escuela y a la UTN, cosechando pequeños y grandes triunfos, tanto en piscina como en aguas abiertas. Recientemente llegó de Nariño con cuatro botones dorados. Uno de los más importantes fue el primer lugar en la travesía de la laguna de Yaguarcocha. También fue una de las mejores competencias que tuve, Bahía de Caraques, Manaví, San Vicente. Quedé cuarto, porque como no había la categoría 9-10, tuve que competir en 11-12 y quedé cuarto. Un muy buen resultado igual. En el interescolar saqué las tres de oro y una de plata en todo lo que competí. También soy campeón de la ciudad y provincial en los 50 metros pecho. Nos contó que el deporte le inspira no solo a superarse en esa área, sino también en la parte académica. Confesó que a veces, en vez de hacer deberes, quisiera estar en el agua y con una sonrisa inocente, reveló el por qué no lo puede hacer. O sea, sí, a veces me da ganas, pero sé que lo que me dicen mis papás, que si no me va bien en la escuela, me sacan de la natación. Entonces, por eso me dedico mucho en la escuela y soy uno de los mejores. Álvaro todavía compite como novato. Sin embargo, la Federación Deportiva de Imbabura está por integrarlo a su cuadro de deportistas. Con imágenes de Omar Monroy, Anabella Yepes, Voces con Texto Informativo.